Escuchamos posta, no te estoy peloteando Está flashándose en función que lo escuchamos Yasuo o Rengar? Y siquiera está en la llamada Ahí está, me parecía no disponible A mí me pareció que soñó Ahí me pareció el link de Sir Flema Bueno, elegí, Gaby, Yasuo o Rengar? Rengar, Rengar Rengar, Rengar Rengar, Rengar Rengar, Rengar Rengar, Rengar 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 Nacho, vas a poder meter al pibe este a la llamada? Me dijo que si me... si... Tiene una computadora de mierda, dijo que si... Abría Skype, se moría la... Oh, que paja, bolita Que raro que es escuchar la voz de Nacho Siempre que se mete Skype está mudo Bueno, voy, ven Era porque no tenía micro Realmente habla Ah, tengo un joystick Tengo tres? Tengo que ir, ven Si, si Tengo que ir, ven No, no Che, espera ¿Quién? Quien? Ay, llego ahí el toque Lo que sé Ya te lo vieron No, no es eso Yo creo que el Miss aquí casi, o lo que le pasa casi Una Lu, guau, que molesto... como ojo y las luces, esticando encima. Si, sabes que este también. Como incidencia! Che, los ultimos en esta corriente. Ava, si no ya se siente el alfalto practicado un montón. Che, Diego. ¿Quién? Parece que no estaban llamados A mi me parece culpado Ya ves que se le fue el internet Ah, sí Un Fizz contra Cassio, que dolor de huevo Ni que te hace contra el bludo Te puedo, que hoy no te tiene El tema es que tiene LL Y yo me quedo haciendo W que es LL Low Puedes ponchear banda Que donde? Este es jugada chanrancio Y bueno, pero no se lo vayan a hacer Este es el 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 Si, 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 no lo es Jajaja ¿De donde se reconoce el esquizo? En el 4 jugando En el 4 jugando Ah, en la operación 7 Ya me voy a contar Una en el rey Una en el like No, 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 no. No tengo la gente Ahí me parece que esta una llamada Esperá, pero me hago yo Estaba lo de yo Me acabo en vos Lo que se hace el pelotu Se hace el pelotu Se hace el pelotu No, 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 no Es muy rancio la pelotu No vamos a seguir No vamos a seguir Todavia Me parece que es Pero igual el Ignite le puede Desarrollar si tiene razón Y te encantas en una joya el Ignite Porque si Ignite me aparte a salpedos No yo no te dije No yo no te dije Fantasmal O Fantasmal O... No No El equipo te viene a quedar la La crisis Y con un coste de esa fu** rapido Bueno puede ganarme, vuelvo a ver Pueden entrar de celu Mándeme un Whatsapp Se empezó Se empezó Se empezó Se empezaron a empezar Se empezaron a empezar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo no, 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 no. Estaba bajando físico, ya avisé hace rato Tranquilo, no matan a nadie Que bronca que me das a Lulu, por eso odio jugar contra Lulu Tranquilo boludo No, no pasa nada, pero me esta alerteando Blameo A ver si que es LOR esto boludo, la comi se suma Cuidado Al Lari, al Lari lo estan gankeando cada 2 segundos Creo que sea ¿Mueve al Lari? Si, muero Venga, venga No, 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 no Si No tengo vida, no boludo Yo tengo menos de la mitad de la manada Estar Lulu me pertenece, no Ah, si mentiras ese engancho Dale No, 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 me hace ping No, jodme que se muere Pegarle una W No, no, no flashe Era para que no llegue al otro Me mato porque había un ping Que hijo de Ah, hay que eso ahí, cuidado Trabajando fit A ver, tampoco me acontes Bueno, igual esto Esto es late Esto es late Te lomano Te lomano Tiro Te lomano Que no me lo empecé Te lomano Vista Y Que no hay Sele Ya eres recalbiador No Voy Voy Que me m- la concha de su madre Vamo Si, si, estoy de acá No puedo, boludo, que crea No puedo, que crea Vem Estoy yendo todo Me metí a beso Dale, dale que le da Oh, co- que bronca Esa ¿Lululululus? Me da mal a mi ¿De qué le da p- la pueden pasar? No haces en vivo, va a ver las vidas Mida, metí el gancho Esa señores Me tiró, me muerto Oye, chata Tengo que faltar, madre Estás grabado de que estaba tra... Y bueno, pero una vez que me transformó, te dije pegale Te dejaron, no mato, no mato Mirá esa ley, la concha Su madre, como se fue No Concha de la lora, boludo, con este click Me da una re bronca a jugar Eh, pero merece ¿Puedes ir mid? Me mata, boludo ¿Qué pasa, boludo? Encima, boludo, a Leo le bajé todavía con un click Y tres, ese, boludo Es buenísima, es buenísima Si, 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 entiendo No, ya no, ya Yo voy a terminar y me derrame No puedo hacer La corra mía No, no se muere, la concha de su madre No, no se muere, la concha de su madre Bien, bien, Nacho No, no se muere, la concha de su madre No, no se muere, no se muere, la concha de su madre Huyó un toque mil La concha de su madre, boludo La concha de su madre, boludo No se muere, no se muere Che, estoy bajando Yo diría que salga, por lo que soy de Jhin No, p*** yo guarda No, p*** yo guarda No, p*** yo guarda No, me va a pegar, Feri te la pone Ya se Si, dormi Podrías tirar el externo ahí Si, no me di cuento No tienen guarda acá No, yo tengo Andes acá, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No, no creo que voy a poder defenderla Estoy llegando ¿Cuánto tiene fan? Estoy llegando Ah, boludo, olvidamos Allá ha estado chasado No, boludo, f*** it Si no juegues ese que tenga tanto Cuidate, boludo Oh, ya está hace mal Que asco, boludo Que p*** Ya tengo ulti Me estás cargando, ¿cuántos tienen ulti esa mina, boludo? Se la había hecho re piola, boludo Ya tengo ulti No, ya fue, vamos a tener que esperar si va a ser el light, boludo Yo no les gano ahora Boludo, me tiré re bien, no puedo decir que no Le hice gastar todo Y tenía ulti Yo dije, no tiene ulti, si me lo había atrás Le hice gastar todo Hace 2 segundos Si, te tirás 2 vs 1, vos viste la vida que yo tenía Si te querés hacer las plays solo, bueno Si, no, no puedo hacer nada, boludo Estoy atrás en level, en farm, en todo Voy, 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 voy Me sale en... Es que me pega si se pides nada, es imposible, boludo Es un asco, boludo Dale, que queda acá, que queda acá, que queda acá Guarda, boludo Awww Como Gosh Oh... Oh, ya tengo la... silueta No, tengo un relaje Si, dale ¿Quién se vende? ¿Este es el Niofisk? Alguien me sacó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No Ah, mirá lo que es Flash, Ulti Nooo, mirá, con la pila queda abajo, boludo Ese fish de mierda Me flasheé y me ultiando la cara, boludo Y a mi, eh, la eliz bajó flash El lulu asquerosa la está carriendo, boludo Por lo menos acá en bot, la lulu La con... Esa, esa eliz, boludo, tiene un daño Eh, después hacemos la revanche y dejame jungla, boludo Supame la verga, si no hay nadie a ese, boludo Juega a ese, que juegue en 8 de ese, anda super, boludo Te van a jugar jungla Mirá palo Dejá de llorar, boludo Dijimos que íbamos a cambiar si íbamos que va mal Después ahí jugando vos Dale, boludo, como nadie va a pegar Guarda que estás bien Ve, si te habrá dos sobras acá, me estás cargando, boludo Que pajero que sos Y si me va a tirar la E Estoy esperando que no tenga, que no tenga visión Escríbete al canal Rivo que se haga Dijimos que vean Simplemente Pero... Esperamos, ay, cómo Отزaló Estoy picando Vamos G sounds Podemos Muy bien Yo creo que está de atrás 5-1 va el Gine, boludo Es el Fizz, boludo. Me deletea una Q Yo creo que está de atrás 5-1 va el Gine, boludo Es el Fizz, boludo. Me deletea una Q Si, pero te gano Lul Me gano la Lul Si me estaba por morir el Jhin Me violaba la Lul Mira, quedas el loco Ah, Dios mio Si me tengo flash para ulti y más flash Es la primera vez que veo Ah, que fin de mierda Ignite me saco Ah, patatas a lo diga Entra a la Lul A ver si llegamos a matarlo Miralo 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 Si me metes la Q se muere Este siempre se da con esa vida Es un asco este puto boludo ¿Alguien sabe como se invierte en los tiros de fuego boludo? No, se pone enfrente boludo Me estan cargando Te tenia enfrente y te fuiste para el costado No, le dejo el boli la conche agarrada de interna Ida Es un asco Es un asco El A2 El A2 Comentra la Vista Cata Crente Comentra la Vista Y en el Alcine Y jugando juntos Unidos Y dami con todo Adelante Pero... le rompe el offer No sé lo boludo, estaba quiseando un glue Ni siquiera le estaba pegando fuerte Y de repente sentí que surgió Y ahora ascendido No, casi me lo vio Siempre está la Lulu ¿Qué hijo de puta? ¡Bue! 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 ¿Qué pasa que cuando bajó tres veces, boludo? Y se llevó la quilesa de mierda después de uno de mil y me cogió ¡Bue! Decirle que hacemos una derrame Tío, olvidate Igual es re puto, porque Leo los primeros que hizo fue banear a Gianni y banear a Lino Y está bien, boludo, es lo que se hace en los torneos, te fijas Lo que juegan y lo banean Bueno, ¿cómo van a ser? Yo quiero junto ¿Qué? Bueno, yo lo pienso Bueno, yo lo pienso Bueno, yo pienso Bueno, yo quiero Bueno, yo quiero Bueno, yo quiero Vale, yo quiero Bueno, yo quiero Para que se tire a la lina Yo quiero Y lo mismo, en especial agradecerle a toda la gente que nos hace el aguante, tanto es lo mismo como ahora. Gracias a la producción por darnos esta oportunidad. Y bueno, que la gente viva a la pareja como mujer, gente identificada, y que gane, que gane, que gane. Dale, inviten, boludo. ¿Quién creer? ¿Con minutos para votar? ¿Tiene que cargar el cambio de alquiler? ¿Tiene que contar carne y sal y todo junto a ver el nivel? ¿Quién quiere que se quede el fan y la matías? Lo peor, boludo, es que al Fizz le había llegado a sacar 11 de farm. ¿Qué haces, por mamma? ¿Quién va a crear? ¿No sé? Creá vos, invítalo a ellos, yo no lo tengo de nadie. Creo que Leo va a crear. Ahí le pregunté a Leo. Ey, esta es BK123. No como BK, boludo. No, 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 no. No, 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 no ¿En serio? Ahí los estoy invitando No, pero acá vos decís que crearon ya, boludo Ah, ya crearon, ok, ok, ok Bueno, Nacho, tenés Nacho Eh, Gaby, tenés algo que decir, boludo Que quiero ir a jungla Bueno, una de que Hola Dos, un poco más Sí, estaba pensando exactamente lo mismo Entendemos ¿Cómo que no? Erré No, eso es la LULU Ah, de Nacho Nacho está re enojado, está re indignado Nacho Bueno, Fer, ¿qué vas a ir entonces? Dejá la jungla, dejá la jungla Ah, boludo, tenés la regana ir jungla Bueno, andá vos, guacho Pero si la moché, no me rompá los huevos Bueno Pero mirá que yo voy a ir C, o 3 Esperá, el pibe está diciendo que quiere ir sub Yo voy top Ah, bueno Pero yo no sé Sé ir a DC, pero tengo click mucho, boludo No voy a poder quitar Andá top Andá top No, yo quiero ir esa parte, boludo No quiero tener que ir una línea Ah, bueno, listo, dale ¿Con qué vas a ir top? Me escribió en privado que quería decir ¿Quién es ese? Diamante 3 ¿Qué cosa? El que entró ¿En serio? No, que Fake vaya para ellos Y que venga para acá, ¿verdad? Dale, dale Aaaaaaah Mirada fresca y descansada Corrigio ojeras Y que las que no tienes Ni tema de día Ni para todos ¿Quién tijer y rollo en ojo? Césica, te quiero Obvio Empiezo a la ley Estamos siempre innovando A ayudar a los jugadores Falta el mid de ellos Vale Este Y mi mitad de SKT Pasate Pasate Ah, no me deja No aparece el botón, boludo Ah, sí, yo estoy acá Vos no Ah, Fer Ah, Fer Pasate Ahí está, dale invite al bajero este Guati, guati Guati, guati Guati, guati Guati, guati Del blu Igual hay que admitir que el Darius la jugó peola en la línea, boludo Porque el Islo recampeó y sin embargo sacó unas cuantas kills Dijo que es ese, mano Otra vez tengo que bloquear yo, bueno, te bloqueo a Lulu, no te bloqueo a Lulu, vas a ir jungla, ¿quién te bloqueo? No, no bloqueo a Lulu, ya no voy a Lulu O bloqueo a Lulu, puede molestar mucho Tienen una re-infiltrada acá Tienen una re-infiltrada acá Ahí está salida frente al muro No le pide Ah, es Tardan años, pero qué hijos de puta Pero Ah, acá invitaron uno de ellos ¿Quién es? Ahora cinco, bueno, a ver Ahora cuatro Ah, es la misma Ah Tenés que ganear Lulu, boludo Tenés que ganear lo que ya viste que juegan bien y todo eso Así que ganear Viste lo que tenés que ganear No, boludo, Fizz y Fizz rompió el Lulu Voy a Eka ¿Dónde está? ¿Dónde está mi maestría? ¿Dónde está mi maestría? que estarán debatiendo no me estás cargando me hicieron ver en qué momento se fijaron pique a melli si querés no la tengo hijo de puta yo la tengo y tengo casco pero estás abajo mío no me sirve la van a picar ellos hola y en cambio a una banda de roaming y no 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 la historia se vuelve a repetir me acuerdo cuando jugamos al torneo que me ganaron a tres champs que yo usaba no 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 En algún momento Si vamos a picar lo mismo, dale No tenés algo con Toon Para que funcione No está en la llamada Si no, podrías ir a Orianna O un... Hey Nacho, podrías ir a Kennel Nacho, no hay una llamada Lo que pasa es que una Kayle está muy rota, boludo Se ultea y se tira abajo de la torre Y le chupa un huevo a todo Encima te mete un... Se mete un split push de la concha de su madre La tenemos en base en 2 minutos ¿Ven que me voy a fijar? ¿Qué se le está comprando a este champ? Tengo ni idea, pero por la joda ¿Dónde está? ProWills Oh, un Ray Contra una Ari Oh, shit Y si yo lo había piqueado No puedo cambiar el pico, boludo Si, yo cambié Pero en serio ¿Qué gana llegar Teemo? O sea, contra Ray Tengo que llevar Cassio Porque le hago el orto, literal Yo no No, no, no A Ari ya fue ¿Qué pasa? Que con Ari nunca le juego a un Ray Y encima el Ray se es counter de Ari Porque me tira la mierda cárcel esa Y me quedo sin un Si se saben es culpa tuya, Nacho Yo casi, Ari Trol a la carga Un trundre ¿Vos usas trundre? ¿Contra un ma? ¿Contra un mago? No está mal, pero Igual no está mal, pero ¿Vos usas trundre? Oh, un Warwick Qué mierda No, no, stop Un Udyr, ¿hace cuánto no es un Udyr? Bueno A ver, quiero saque a un Warwick, boludo Udyr ¿Qué cosa es? ¿Qué? Udyr No, no, no. No juego con Udyr desde que nací, bueno No, no, no juego con Udyr desde que nací, bueno ¿Qué pasa? Mi tercera está a la mano, la concha es malo. Ya tenés miedo, boludo. No, miedo no, o sea, sino que estoy jugando hace rato y tengo calor. Si iba a topo como quería el pibe, le sacaba un re rumble. Qué lindo, un rumble, boludo. Creo que es el único topo que juego. Nacho y yo, nosotros nos apoyaron y nos retranquí, pero bueno. ¡Gavi! ¿Qué? Carrea la mano. Joder. ¿Qué? ¿Qué onda? Qué raro, pensé que tenía maestría con Elias. ¿Qué onda? ¿Qué raro pensé que tenía maestría con Elias? No, ¿qué pasó? ¿Qué? Se me salió. No, sos un virgo, dejaste de cargar la partida encima. Me tiró agujes plat, boludo. Pongan pausa. Si empieza pongan pausa. Bueno, ¿y cómo se pone pausa? Barra pausa. Sí, tengo agujes plat. Pongan barra pausa porque... Ahí empezó. Tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Pongan barra pausa y avisen que me tiró agujo. Estoy entrando. ¿Qué? ¿Qué? Ahí estoy agriendo el LOL. ¡Vale! Dale boludo, son remogólicos. ¿Qué pasó? ¿Salieron? ¿Puedes apurarte y entrar? Estoy haciendo eso, me estás cargando. Lo sentimos... Una posibilidad de corrupción de datos. ¿Qué querés? ¡Andás, si todavía no entiendo! Nami fue la única que puso, yo me quedé en base igual. ¿No pusieron pausa? Sí, estamos en pausa, pero pasa que lo sacan. Y corre el tiempo y ya estamos en 25 segundos. ¿Qué era el LOL? ¿Qué asco de LOL boludo? ¿Por qué mierda me tiró bugas plata? ¿Y? ¿TE entró? No, está cargando algo. Lo desorden de mi hijo. Y que me haya quedado cero que... Y metió agujas, Pirate ¿Qué dicen? Nada, uno puso el móvil y lo está entrando ¿Qué dicen? ¿Que uno de ellos se salió? No Che, es verdad, deberíamos haber bañado a Nami Porque Leo puso y ese que no lo vieron con su main Nami ¿Se acuerdan en la partida? Sí Qué boludos, eh Qué boludos, eh Ah, qué lol de mierda Ya fue, vamos a jugar igual 4 vs 5 Váganos un toque Váganos Váganos Porque acá me está diciendo aplica versión, no sé qué mierda, blu Y recién va a 8%, así que ahí estoy prendiendo la nudo que se va a prender rápido y Y ya tengo el patch instalado, así que juego de ahí Aficionado 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 Ahí se va a prender la nudo que se va a prender rápido y no vas a jugar con la compu, blu Ahí, ahí, ahí se puso para ejecutar Estaba en 8% una mierda que estaba cargando, blu Enseguida terminó Aficionado Ahí se va a prender Ahí está Vamos a ver, vamos a ver 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 Jajaja Con que este min***** me esta cargando Al streaming boludo Y estas cargando la partida 8% va cuanto va? No no ahi estoy entrando Espera Si estas cargando la partida Son que ponen la cuenta ahora Que tipo manco Boludo Fer Conseguite una placa de idea vos que sos transa dale Que tipo manco Autentificando Jajaja Cargando Ahi esta ahi estoy por entrar Ahi esta ahi estoy por entrar Ahi esta ahi estoy por entrar A ver el tio si entra Creo que ahi voy Creo que ahi voy Jajaja Yo echo a Mujana y alargandola Jajaja Yo echo a Mujana y alargandola Jajaja Yo echo a Mujana y alargandola Parre que el carbonio evapore lo mismo Dale 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 decime que podes Si ahi esta Me va cargando Yo le puse que das como 35% Si ahi esta Voy Ya hoy 70% Recien entró y ya hoy 70% Pero el tema no era esta Cuando abris el parche me decía aplicando versión Y no cargaba mas Jajaja Estas jugando en la calculadora Y no cargaba mas Y no cargaba mas 10 minutos esperandote forro mas te vale que la rompa Más te vale que la rompa Porque te reporto Más vale que no fede 80% Es un raid sinceramente No creo que me gane la verdad me siento bastante Bastante confiado Listo Entre? Bien dale Casi me voy A Casi me voy Boludo, tenemos a Fer, yo subo la W y ya está, GG, no se escapan. Guarda a Fer, eh. Ellos tienen una Nami. Chabón, ¿cómo que no te da maestría con esto? Alguien te sucede, guardate. ¿Cómo mierda invertir los clics, por favor? No, sinceramente, la verdad no tengo ni puta idea. ¿Cómo invertir los clics? Sí, anda, habilidades, hechizos, invocador. No, movimiento y jugador. Ahí está. Anda acceso rápido, baja un poquito y ese movimiento del jugador. Movimiento al jugador, sí, es verdad. No me deja poner el izquierdo. A mí me dejó cambiarlo recién, eh. A mí también. A mí no, no sé por qué. No sé por qué. ¿Estás jugando a LOL? Che, ¿sabés que se me hizo raro en la partida anterior, Fer? Que no me viste ningún blue, boludo. Y no, creo que te voy a dar si los dos después del que me hice yo me los robo, Feri. No, es verdad. ¿Viste esa Q, perrito? No, cierto que no es. ¿Qué pensé del estado de ADC? Ojo que ese Udyr viene en moto a gankear eh ¿Dónde pongo el ojo? Mira Qué pesado No, voy a seguir farmeando porque me acaban de guardiar Así que ya saben dónde estoy Cuidado Cuidado Están todos muy push Acá está, acá está el Udyr Joder Mira que tiene el pucho, bro Ya guardián Oh, le pegó al lado Sí, lo guardián tiene Guarda que te va a ir ahí, eh Gracias a mí Sí, boludo ¿Qué va a pasar por ahí? Cuidado que te puede dar una vuelta Sí, 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 sí ¿Qué pasa? Que el Raze me congeló la línea re zarpado, wey Guarda, guarda No, no, no No, no No, no Voy, voy, voy Voy, voy, voy A ver En 3, 2, 1 Ayuda Ya está Que están atentando, boludo matando a ver Ya está Ya está Gastó todo Venga, 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 venga Sí, estaba con ese estoy yendo estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Ya está, se muere, se muere Perfecto, perfecto No, ayúdame, ayúdame, ayúdame que muera Voy, 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 voy ¿Estoy diciendo? No tiene la Q y se muere No lo mate, no lo mate Se fue Ya no pasa Bueno, vamos bien Boledo, el rage me fristeo la línea re-tarpado Eh, boledo, alguien vio como me quedé quieto acá sin poder moverme? Y estaba tocando algo invisible Después me iré en ese directo Si fue eso, después me iré en el stream, boledo, puedo estar ahí re-tarpado Con la Nami Y estaría bueno mirar el stream porque ahí vamos a ver bien los errores mierda que vos metís Bueno, Nami no tiene nada, gasto... El rage tampoco, no tiene nada Si, si Tampoco tiene nada la... El ADC ¿Qué me puedo comprar? No tiene mucho daño El rage está bajando, Fer Ah no, estaba subiendo Es la cateta ahí, boledo No, pero el rage está... Había amado para ir para abajo Me voy a concentrar en farmear el... En... En guardiar su jungla Ese rage ya nivel 6 No, también... Cuidado, boludo No no sabe dónde está el Udyl así que... No sé dónde está el Udyl así que... No sé dónde está el Udyl así que... No me lo vengo ¿Qué pasó? Hay una cura resaltada y el chabón no se que dice Voy base Bueno, no me doy un carajo porque de puta no esta No te doy este grupo que lo necesito Está bien, está bien, está bien, igual no me lo es porque No le voy a sacar porque Ya, Nacho Voy Nacho No le voy a sacar Espera boludo, está lleno de mil Está Ya voy a hacer la jugada Está, el rey se está subiendo, el rey se está subiendo Creo que lo mato rápido No se si la tanqueo mi... No se si la tanqueo mis... Busos, boludo. Se estas cargando. ¿Cómo te volviste? ¿Te mato él? Me cago. Sos un hijo de puta. Yo no entiendo como... Como no tanquearon mis... Mis arañas. Se nota que hace mucho en un abuso. Antes era mas rápido. No te hagas ahí. Esas arañas antes se retiraban por el enemigo. Y se la tanqueaba todo. No se si Ray se esta bajando. Tienes cuidado que me parece que va a voltear. Voltear ahí. No... No te la pongo que ver. Tenias que recalear. Que bronca le dio ese top, boludo. Que hit. Gasto todo. Ahora lo podemos matar. Voy. Se esta haciendo... Fuera. Y ya te iba. Espera. Dale, entra, entra, entra. Falte, digo. Ahí fue error de la vez. Bueno, esperale. Ay me te muero Ay me te muero Sube el rey Mía Vamos a pensar que me voy a sacar tanto Fue Está bien Nacho Está bien Nacho Y si Pacero yo puedo jugar tranquilo Por medio Están en dragón la cara No huir Acá aparecen acá en Si están en dragón Ey no tienen vida Yo La manito Ya está Te viene un huir por ahí No Dale dale Bueno boludo Ah pero la revolaste porque ¿Por qué? Voy 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 No Están me parece ¿La matas? No me mato yo la mato Algo una perro No Dudaste mucho Ale para entrar boludo Por eso me la lleve yo Pero no pasa nada boludo A mi no me caliente lo llevo No pero no hablo de la kill Me refiero a que Tenés que está más seguro si te digo que Pero pasa que llegué tarde porque vos flyaste Si yo en ningún momento me tiro para atrás Si pero igual te quedaste como basiqueando por acá Haciendo click derecho por acá Como diciendo si llega o no Voy 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 Ey voy Si Aguantalos 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 que voy 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 Se muere se muere Bien Este también muere eh De acá es que tengo que esperar Ey no está el bote cuidado Y el topo tampoco está Bueno Si ahí viene el topo Si Espere Ey agarrala 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 No tengo No tengo que Yo me tengo que ir a base igual porque no Tengo que comprar boludo Tengo dos cajas de oro Agarrala No sé Está agudyero acá Si Ahora que no está el Aguantalos agarrala 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 No puedo robárselo Si Voy 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 Mira la ulti que me metí boludo Mira la ulti que me metí No ¿Cómo me abaste ese? No se murió, Eradita Me lo trolleaste Bajá, Nacho Eh, Fer, ¿viste esa ulti? Ayudalo a defender, yo no tengo nada Tengo mucho hora Yo tengo 2k de oro Pedí hacer vacas hace 2 horas y ninguno me dijo Bueno, anda, yo defiendo No sé Bueno Yo le voy a seguir guardiando las jungles Así más o menos en donde está Y no se comen ganks Bueno, esperá, eh, estamos yendo re bien ¿Me das ese blue? Si, ahí te lo da Listo, ya me hago mi primer item Si Che, miren bot No creo que se iban puyando Dale, anda para el blue Estoy yendo, estoy yendo Eh, ayúdame, ayúdame No Ahí vamos Voy No te metas por ahí, no, no Voy, voy, dale No, boludo, esperá, te vas a andar muy solo Dale, dale No tengo ulti Pedazo de cubo, boludo, entre los minions Dale, acá, acá, acá Uy, querés saber que Querés saber que tiré Tengo, ya Tira un poco Bien, va, bien, va Ah, reshit tengo ulti, boludo Lo voy a matar más Voy, voy Ah, no, no Me muero, me muero, me muero Tira el dragon, boludo Dejame, va a tirar torre Dejame, va a tirar torre Ah, perfecto, bien Torre por torre Necesitamos objetivo Si ¿Tenés TP? Porque te van a querer tirar top Mío, ayúdame a ir a top No, te van a querer tirar mi lado Ok, voy a guardar mig Creo Que bastante vida tiene Vení Voy, voy El race está al lado tuyo El race está al lado tuyo Dale, dale Buenísimo race Ah, ah, yo le metí todo No, no, buenísima No ¿A dónde te vas? ¿Para qué te vas? Si tenemos que tirar torre, boludo El mago, el mago, el mago, el mago La pueden tirar solo Era todo No, no, no Tira la Gaby, la conch es tu hermano La tirábamos Tira Muy viaaaaado Silviuado Es algo vivo Báyanse, báyanse Yo voy Voy, 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 dale Si agarras a uno se muere Yo lo ulteo, yo lo ulteo ¿Voy a flash? No, no, que no hagas el flash para agarrar a uno, bludo Ya que lo agarro, eh Ya saben que estamos Se muere No, te lo puedo creer Ah Igual pegué alta que yo, eh En la cabeza Vengan que Que la mato Vamos, sigan, sigan Como que lo estoy tanqueando yo, me estan cargando Bien, bien, fer ese Baje en la llave No, 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 pará, pará Yo no tengo vida Ya nos fuimos todos Mirá donde esta el bot Y mirá la vida que tenemos Yo estoy yendo a comprar, bludo Y ahi esta en modo Eh, vamos a comprar mas ping, bludo No estamos guardiando un carajo Puede que gana, ahi esta el ping Puede que gane el dragón Pero bueno, que se le va a hacer Son 5 Tira Nacho, Nacho, Nacho No vamos a hacer ese dragón No, igual, por que no lo vamos a hacer Tengo ulti, tengo, tengo flash Eh, no llegamos, bludo Fijate, la vida cero Yo ni voy a morir de eso, no tenes vida Ves Ves, voy Que me mata mujer Bueno Ah, que me mata de una vida Cero man Ahora que pongo mi ping Ah, puto Puto, te cago Lo mataba Tira la fecha y me vio Que Che No le serviría muchísimo un heraldo al trundle? Si puede ser, pero, espera A mi tambien me regaba un heraldo, boludo No, boludo Yo prefiero que le lleve un trundle Que eres Eres el que pe... Eres el que pokea básico, boludo Vos no pokeas básico La Q sabes como escala con un heraldo? No, boludo Si, el heraldo pega con básico nomas Pajero ¿Y mis arañitas que son, boludo? Igual la Q le da de heraldo, no? No, no, boludo, no, no da heraldo Eh, trundle Solo básico Queda un minuto Ya Bueno, vamos Si que no Pero tengo que venir mucho Dale No tengo guard Dale, dale, dale Acá si tienen guarde El Draven El Draven ¿Qué estás haciendo el Draven, boludo? Entendiendo Dale, dale 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 Te matamos me manda curado con el hit shot shot a ver no flashe, sale no 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 pensé que leo iba a hacer flash pero no se ve que video cultie ademas leo sin flash y una Q tuya cc me acaban de romper el ping boludo mi ping no duro ni dos minutos no me rompieron el que tenia aca estoy re triste ahi pongo yo quien me viene a señalar esta zorra voy 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 aca no hay igual 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 dale que gasto ah no se demono nami no tiene mas esa de la carcel aca si si lo despido ah puto me romper aca lo hacemos concha si Ah, se me fue de rango, no puedo bajar Si, listo Te cubro de la ulti Te cubro de la ulti A Leo le saque la visión del chico Le pones el puro, le pones el muro Voy, voy, mirá que le pego la puro, mirá, mirá Dale, dale, voy a la ulti Está el Raze ahí, boludo Estamos regalados, estamos regalados Yo no tengo vida Como cuando lo dejas impresionado Si, boludo, la verdad es que... La verdad es que... Ah, que ferido que hace Esta voy a ir Chau, boludo What? What? Que alguien me explique que paso acá Que paso? No se me... Tengo un ítem de jungla Que no se me hizo Tipo Que... Se me hizo ítem de jungla Y no me uso el brisa de ETH Me compro otro No Que barrio, boludo Madre, me hicieron romar Me gastaron un montón Oh, que paso ahí Voy para allá No se le hicieron bien Igual, boludo, le metí una ulti a los 4 Si 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 no le metí a la ulti a los 4 Moríamos los 3 Te regaló igual Que hijo de puta Si, si, si Encima estaba guardando la... Estaba guardando la... Estaba guardando la... Estaba... Estaba... Le tiraron fiel Agarralo a él Listo Jejeje Ni siquiera tiraron permiso igual Creo que le tiraron fiel, boludo Llegó un momento de una desaquerida No, la Nami tiró la pulga Yo voy a gastar ¿Que salchaste? Hasta no ponen por debate Jej, allá de donde estan? Barón? No... No, no, no volé Jejo, what the fu... Y bueno, desaparecieron los 5 del mapa si pero porque estaban aca si no tenia miedo aludir esta en la mierda esta solo yo ya me fui ya se boludo si lo tiren no me van a matar pensé que lo habias tirado ya vas a agarrar la nami te meti a una carcel ahi aca hay un lugar a esta que se fue la nami estoy yendo estoy yendo andate dale estoy yendome pero no me estaba yendo no podemos hacer nada como cuando tu novia te mata no no te la mate no puedes se macho abrilo bien no como te vas a regalar la nami no me han tirado el minion aca boludo yo tiré la de al minion y quedo que no se si te voy a meter no me van a guardar no se si me viste no saco nada ya boludo pero es que tienen que estar si vayan a ver vayan a ver el varon no no creo que si vos decís que lo van a hacer no no mira donde estas ademas cuando viene el maokai ahi ya ni se lo hacia no 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 falta mas vision si yo pongo todo lo que pueda boludo boludo cada vez que voy a base pongo ping pero me lo rompen mi ping siempre esta aca o aca el dragon esta regalado no por aca no hay agua no ahora tengo redención como para una peleita pero igual como es el raiz? como es el raiz? va 5 a 4 mirale te sigo te sigo te sigo te sigo gaby no 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 esta aca veni 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 no boludo me da el raiz silen veni veni tengo flash no 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 se meto le meto la aca del? 13 que pasa ahi? aca hay creo que en una teamfight no no jajaja con ese u dir con ese mao boludo ah que tiene idea estan muy tanque boludo tenemos buena teamfight si yo voy a pusear todo no te pongo el ojo alejense de ese u dir que es usain boludo jajaja cuidado te van todo si van a querer matarlo y hacer varón boludo no te pongo no te van a matar no te vas? no te vas? No Creo que lo puedo hacer Tengo más silencio todavía Ya tengo ulti, flash y coche Vení, vení No, chabón Me destruyó justo, creo Trollos, güey Igual creo que la vendió el Raiden, se posicionó mal toda la partida Toda, toda Que ver que ahí vamos a reír Hicemos todo eso Dos veces, a la primera le pude hacer el kill de Udyr Pero a la segunda ya se regaló demasiado, boludo No sé si pueden defender eso No, yo creo que ustedes Están perdidas, pero Ese inhibidor, sí Que bronca Ah, boludo Están bien, la concha Madre Sale dragón de agua No miento, boludo Que? Que eso fue un mal posicionamiento del Raiden Si hasta él mismo lo reconoció, boludo Te no Después yo había instalado No, no, no Bueno, no, no No, no Un mal ¿Dónde pongo el ojo? Caitlyn no tiene nada, no tiene su moneda ¿Pero la notaste? Si A ver si lo recomiendo Quise robarlo con el protobel Venga, venga, venga Tienen varios, boludo Dale, dale, dale Más que eso no podaste, boludo El mago que ahí está Venga, 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 que el mago está solo Vos, cuidado ahí, me cago en vos Porque él te va donde está la ulti Y si la vi, retardo, le chupo un huevo Dale, boludo Le metí la ulti a los dos en la cara Tarda mucho en el bravo, boludo Vos me avisas que va a entrar y me carga demasiado Nacho, dale Ayudame Nacho Ok, bueno Así Lo que pegue es su dir, boludo Qué limado No, no No, no No, no No, no Lo peor es que Smith le rompió el otro No 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 Yo a lo de él lo estaba re ganando en la partida, boludo Después Empezaron Pero creo que en la línea la ganamos todas El único que más o menos Tafó ahí fue el mago Que peor Donali Banco de mierda Si te regalaste toda la partida La concha Es ma Qué verón, cabr** Se te ganaba Bueno Fede Pero Justamente Está bien El chaval comitió roles Y justamente lo está reconociendo Ya fue Era ganable Si Lo perdimos por él Si Pero Ah, guacho, me madigue ¿Quién quieren que les diga? Estoy re madigado Oh, tiene una enorme Ah, la tenemos que haber ganado, boludo Sí Oh, tiene una enorme Banking, que voy a entrar con el delegado, boludo Porque entré rápido en este y me anda para la mierda Banking, que voy a entrar con el delegado Porque entré rápido en este y me anda para la mierda Iba 5-0-1, boludo Iba 4-0-6 O sea, iba re zarpado, boludo Iba 4-0-6 O sea, iba re zarpado Y después de ganada, el Uber se volvió inmortal, boludo Yo siento que te falta mucho Que juego, me acuerdo como juega mi Mucho roaming Te falta banda de roaming Boludo, pero si En la primera partida casi me tiran torre por no estar en el mid Pasa que bueno, güey Pero tenés que saber cuando se ve el roaming Entra Nos falta uno Y sí, tiene que jugar así Aparte, no me degusta como juega el Choban Para mí Está bien, esa la cagó por el posicionamiento Pero con Darius la rompió Bueno, si quieren jugar Está bien, esa la cagó por el posicionamiento Pero con Darius la rompió Nos falta uno, boludo No, pues jugá mal y yo lo voy a decir El guachín es tu amigo, boludo Al que putí toda la partida, no está Dale, decí que inviten Dale, dale, dale Que estés cebado Sí, boludo Que vaya a top él Acuncha la logra ¿Qué voy ahora? Bueno Gaby ¿Qué? Eso es lo que te digo Ya que decís que me falta más roaming Tirame una data de en qué momento, boludo Tengo que ir Nacho Nacho ¿Vos sabés ir jungla? No, se llama este pibito Nacho Nacho ¿Vos sabés ir jungla? Así lo soportaba Así soportaba a Koso, boludo A mí Si no, el otro guachín que va a jungla Y vos vas top No sé Veamos Si no me va ni a Neca Ni Lee Voy yo a jungla Si no anda vos Y no invitaron nada Boludo Boludo Con Leo Permanente Con Leo Es van permanente A A Diana Y a Lee Me dijo que me le va a dejar Pero yo le puse que no Que juegue como tienen que ser Tampoco nos va a dejar la partida fácil ¿De qué lado estoy? Ah, estoy bien Pero no lo tomo Normal, recién jugaste Piola ¿Y se dieron cuenta Que no nos flameamos? Yo sí Yo admito que flameé Si lo reflameó Lo otro Pero me refiero Pero me refiero Entre nosotros Pajero Creo que tengo un top Quiero un top Diamante ¿Vos? ¿Y qué va a ir? ¿Y qué va a ir, macho? A ese Yo le invitaron a este chabón Dale después Bueno, dale, dale Mande, man ¿Cómo? ¿Como recién entonces? Sí Ahora vemos Depende de los fans Vos que tenías Jungle a Ramos Martió todo G Uceles, boludo Si, si, si En la que me tiré La Q Para mí los que ganaron La partida Fueron el Raiz Y el Mokai Por el late Que tuvieron Porque Les íbamos robando El oro Yo al Raiz, boludo Lo dejé 0-3 Y después Yo también era la TAR Yo me estaba cogiendo El jungle enemigo Y después era inmata No, 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 no Este chabón Oh, díganme algo Díganme algo No sé qué banear Eh Udir Udir No encontré nada Igual el Kacik no está mal Oh, menos baneando Bueno, si querés voy A ese Sí, amigo Ya fue Bueno, que baneo Oh, baneo Lulo Entonces Si no va a mi Jin Voy a ir yo a Jin A ver Que sale Que ya te saco Baneo Boludo Si querés que Yo tengo No sé No tengo ni idea De cómo ir un jungle Querés Querés dejarme en medio También van a salir jungle Y que vaya top Dale Que quedan 19 segundos Y pero que llevo top Jax No Si, si, dale Dijo que si Anda, piquete top Ya fue, dale Piquete un top Vos podés Tú podés Usted me imagina No, no saqué Jax Sacá Dati O algo así Mal fight Algo No Que has quitado Ey Para mi lo suyo Sería un Kene Boludo Nacho No piquen rápido No piquen rápido Déjeme ver algo No piquen rápido Piquen rápido Las cosas de TF Decís No, quiero ver algo Porque Yo voy de Blitz No, no Está bien Seleccionalo Pero no piquen Cuando se que falten 10 segundos No sabés Qué maestría usar Tengo las maestrías Y tengo las runas Pero tengo una duda De las maestrías Porque capaz La re muy necesito Viste, yo sabía Jax 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 Cuando me puso así Me dio una re last No, no lo podía Puta Jax 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 Todo es posible en esta partida Estos dos picks son muy buenos Esperate No, no, voy a llegar a Flash Voy a llevar Eh, cuantos muchos ¿Quién llega a Flash con Con eso, boludo? Y una banda, boludo Por la duda está claro Un Filtado Un Jin Nada más sensato No No Ambos Si el juguany a Mumu también sería lo suyo Un stun En este hombre Lo que debe a llevar es lo que sepa jugar, boludo Si el juguany un demon se puso la sublimina Si, si el juguany a Mumu también sería lo suyo Mi gustó ¿Pero gusto? solo Mas Si boludo Pero esta Línea tiene nadieICE Nada que ver Si es verdad boludo Porque yo no myneo, soporte Parece que Mainego cocina, pero no Mainego cocina Boludo, aparte, ustedes fíjense, ¿no? Los equipos posta, yo nunca los vi cambiar De líneas Bueno, por eso se dedican solo a una línea Y bueno, boludo, pero así les va a cambiar No, no, vos, Hernal Horto, vos te estás aburriendo Escuchaste, la estabas pasando muy mal Santa está yendo a DC, que es su línea posta Yo estoy siendo soporte, boludo, yo nunca venía en cocina Ah, mi línea posta Ah, si vos dijiste que ibas a jugar a DC para el team, boludo Bueno, pero estoy hablando en general Igual que se cerra el Horto, a murar los cantos y listo, flaco Callate, cocina Andá, preparame algo Ahora te carrea, pedazo de pete Chabón, ¿sabés por qué estamos perdiendo? Porque sos pete Porque el Drey se posicionó mal No, le dio la posta Porque te teníamos a vos en el equipo No, 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 posta, Diego Sin jodas Sí, me imagino Estamos perdiendo Porque me estoy re cagando, boludo Yo fui, chabón Qué hijo de puta, tan rápido Qué tenés el culo tan abierto, boludo Agarré y le dije a mis hermanas que comenzaron cuando empezaba la partida Hoy me sentí y dijeron, ya empezó Ya fue de tijera Hijo de puta No, yo me estoy muriendo Es como que estoy en una teamfight de la nada Pero es posta ¿Eso no cambiaron línea ni una sola vez? ¿No se nos estamos yendo a cualquier cosa? Sí, ese arate no era top No sé cómo se llama Bueno, esta se va a hacer Una genie, una Otra vez Qué jerro La concha Vale, dale, salame Dale, Nacho, la puta que te parió Qué pasó Yo no fui, boludo Si no pongo PAUSE me he hecho un cago Decíanse, güey ¿Pero por qué ponían? No, no sé, pero eso ya la No sé, pero eso ya la No sé, pero la explota ¿Pero por qué ponían? ¿Vamos a invadir? Vamos a rushearla por acá Sí, podría ser Uy, dos FPS, ahí está Ustedes miren por ahí, qué onda Dale, vamos Ya está, ya no vamos a entrar, boludo Ya está, ya no vamos a entrar, boludo Ya está, ya no vamos a entrar Mentira Alguien me... Demo a toda la bolsa Demo a toda la bolsa Nada, son... Dos flash tirón Me tiró flash y me tiró la E Me estás cargando, boludo Nada Dos flash tirón Me tiró flash y me tiró la E Me tiró la E Bueno, se invirtió en los roles En la anterior Ahí vamos a regresar nosotros ¿Quién más? La bola está impaciente Qué rancito, boludo ¿Cómo me va a tirar flash la E, boludo? Chupan aquí ¿Quién sacó la kill? El rengar Oh Ey, esto no... No trijardíes tanto porque no tengo flash La composición de ellos está muy buena, boludo Ah, la nuestra también La nuestra está re arpa Que no la sepamos usar es otra cosa Sí, está buena la nuestra, boludo ¿Qué hacemos acá, boludo? La re meta anterior Se muere Reparchente de... Del año pasado Reparchente de... Del año pasado Sigo pensando que es flash más rancio que me tiró Que lima Sigo pensando que es flash más rancio que me tiró Oh, no mi mierda Que te voy a hacer acá para sacar mi vida Ah, forro No pensé que le ibas a pegar Le pegó todo el ancho No, no pensé que le ibas a pegar ese mío Perdiste toda la vida Sí, pero le pegué el ancho Pero qué importa Pero perdiste toda la vida Sí Pero le pegué el ancho Yo quedo guardeo Ya está, no, no, no huyes y podremos sobrevivir Vaya la puta Tienen muy buena composición en bot, boludo Tienen muy buena... Míralo, viste? Sí, 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 sí Qué buena composición que tienen en bot, la concha su madre No te comés los stuns y dejás que yo haga mi magia con la Q La ganamos La ganamos Farmeate ese El gordito Sí Voy Estamos muy jugados por el farmacólico Estoy farmeando como puede Estoy farmeando como puede Ah, punto Luchó No, boludo, vos te regalás con el guapo y por lo metí Pero me está cargando todo Solo le quería meter todo, eh Ya sé que me pasía Qué buena composición, que hijos de puta El venga está viniendo top El venga está viniendo top ¿Cómo aseguró? Voy 3 de 3, eh Anotalo Che, el sag necesita que venga acá, boludo La concha de su madre Mmm, puto Cuánto... Marcame en cuánto tenés Q Ya la tengo ¿Por qué mierda cambia morir? ¿Te moriste? No, boludo, estoy... Estoy practicando operando muera ¿Cuándo no, febiendo? ¿Cuánto tenés para...? ¿Cuánto tenés para el cosa? ¿Cuánto tenés para el cosa? ¿Cuánto tenés para el cosa? Ya la tengo, boludo No, no, era para farmear Ah, puto Ah, mierda ¿Cuánto tenés farme? 29, bueno No, nos tienen represionados y tengo más favor Eso es bugo Oh, no, tiran Pará, pará Dale como bolico Permete ese Permete alguno Ahí sí, me lo de fácil, papi Oigo cosas suaves Oigo cosas suaves ¿Qué? ¿Qué? Anda a cagar, la concha de tu hermana, boludo ¿Qué? ¿Una hora campeando ahí, enserio? Vení, vení, que está el sac ahí No esperamos En 3 tengo Q Vení, vení, que está el sac ahí En 3 En 3 En 3 En 3 En 3 Ven, entrá Ya está Ale, no pulles en misión, boludo Mirá, no tenés en ninguno lo En 3 Tengo coste Yo farmé a este Me voy Baja Le llevo 11 de forma, boludo No, vos estás loco No tengo más nada Y por eso lo erré, boludo Claro Y sí, bobo, si me tiró maestría Claro Claro Pue Pegué 4 de 4 Qué bien La concha de tu madre, boludo Renga, me viene a campear a mi hijo de remil puta, boludo Le voy a slamear toda la partida Estoy buscando él, porque te mades, boludo No te mades Jugale con ward Si tenés los centinela Acabo de poner el ward Acabo de poner el ward y lo acabo de romper ¿Qué quiere que haga, boludo? No tengo el bombillo de barro para comprar ward todo el tiempo Pero quedate ahí bajo torre, no te vas a morir Hice alguna cosa Ya fue, peor de todo el farm, boludo No, porque se movió tanto ese minion Qué minion de mierda Uh, mi viejo está ronca Estoy zarpado Paca, paca Cuidado, juega tranquilo en top Oh, ay, ay, que he perdido a uno Ay, que he perdido No, no he perdido a nada Qué bueno que soy ¿Tenés para farmearlo? ¿Farmealo? Sí, 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 tengo Sí, lo vi Pero te estaba yendo a la mierda Si le metés el gancho, se muere No, no, pero... Ahí está, no ¿Qué me pega, boludo? Guarda, guarda Tomada, la concha de tu madre, puta Listo, listo, listo No, encima viene una peña Ah, encima No, no No, no, no No te pegas, rengas Ya está, está más No, todavía no está ¿Qué gasto? Gastaron todo, boludo Qué bronca, boludo Lo habíamos hecho re bien Se rengas re mierda Yo no puedo creer que todavía no banqueo a nadie ¿Qué todavía qué? Que no banqueo a nadie El gancho que nos hizo fue una mierda Se puso acá y se dejó ver cuando no tenía un wall Y podía irse No, por suerte Espera, rengar tiene ulti, boludo Rengar tiene ulti Mira, ve Venís, Nacho Yo tengo ulti No, no, ya está Se fue, no, no Si le entras yo te ayudo Tengo ulti Cuidado Cuidado Ya no, boludo Boludo El sac tranquilamente podría venir acá, boludo La poppy está re regalada El sac podría ir a todos lados y no fuera ninguno No fuera ninguno Cuidado Se podría ir a todos lados y no fuera ninguno Si Los sacan Los sacan No, no, no No, no No, no Cuidado, está solo Osea el Rengar que es FD Vos estas cargando Yo aviso, yo no creo mas mide Solo tengo algo para decir Oye tranquilo viejo Va se tira dale dale Voy Mio 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 Asesores Por fin Gaby tu primera skill con Shin Ah Ryo ya tenia una Pero en todos los gimbys jugaste conmigo Que decis pete mierda Cuidado Te baja Rengar Nacho No te preocupes que tranquilamente te di bea Dale boludo Dale boludo Voy para allá Cuidado 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 Colos Cuidado 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 Noo, porro, me hubieras avisado Me la hizo re piola No, si igual la maté No, 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 yo Anda a cagar, chabón Estoy siendo fair, eh Me da miedo que aparece con Rengar, ¿sabes qué? No, no está en bot Dale, dale No, boludo, no tengo ulti Cuidado, Rengar está por ahí, boludo Está súper fed No, no la matamos Estoy avisando que Rengar está súper fed Sí, escuchamos Javi a la primera, ¿qué crees que hagamos, boludo? Que no hagan eso Disculpa, me acercó a Chofia a defender la torre, una chica choga Pero ahora se cae, y los mataron a todos Sí, ahora No caen eso, boludo Chofia a defender Mirar, vengan Estoy esperando que venga Si no matan los respores Es un pedido que lo mató por el red Sí Voy, 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 voy Si se tira, se mueve Pasa que el pie avisó que no sabía jugar con un logo, eh Venga No hacemos nada igual Pero empecé a ver que no remate ¿Qué hace? Estoy viendo Ahí voy a matar Ah A LB! A LB! ¿Y quién le estoy dando? A LB! A LB! A LB! Qué es qué pasa y esta parte viene la que es la mejor esa niña gasto a Flaher, no? si ahora nadie va, no están sacando el arco si pero no puedo hacer nada ah si, tan solo llegamos a late, boludo, sería hermoso exacto si tienen una una catering, una catering en late me se pilla hay que rengar un tío si ahi esta dale guacho pero estas solo, boludo, casi pero estas solo pero estas solo pero si pones a peor a la esta cargando, boludo, yo estaba acá como crees que llegan donde va a estar es algo prácticamente imposible no, por lo menos vamos a matar vamos a matar una buena ulti esta ulti al limite, boludo ah si, bueno, olvidate pero le pinaste el horto igual considero que tenemos chance de ganarlo todavía yo voy bien y vos no tengo que morir tengo racha tengo racha yo samate al rengar dos veces con racha tengo racha venga 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 no, no, esta la popi pero no esta, no esta nidia que tengo tp, eh no, 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 no no, no, no espera, el rengar llega y nos penetra va 8-4 boludo al rengar le mete una cuna, eh y le saca la mitad de la vida el rengar se me tira y explota andate, andate, andate andate le salve el culito no, puto, lo queria farmar yo cuidado no llego viste, estaba ahí como algo tengo oigo cosas suaves yo voy a poner esto, por si quieren venir un rengar salvaje tengo ulti, eh nada que asco, lo esta ganando por 20 de farm, y ya tiene el mismo farm Más de... Más de... Es un ultio Capaz que viene Ragnar No, no, no Cuidado Es el enfoque en la puta Dale, 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 ¿Qué haces, boludo? Está re derogado, boludo Ahí está Ragnar No tengo que ir Esperando poder usarlo Tengo ulti Ahí está Ragnar Igual me lo armarizaron Porque si me lo te pedo mandado a traer a mí Charmado Ahí, ahí, ahí Uuuh, puta Me estoy muriendo, me estoy muriendo Me estoy muriendo, me estoy muriendo Juega Andate, andate por acá Andate por acá, andate por acá, andate por acá, boludo Estoy intentando Ah, no llego a salvarte la vida Uy, ese sap viene ahí Aniga, está allá Uy Igual está Poppy Me estoy muriendo, me tiré la kill Cuántas kills saqué ahí, boludo Tengo TP, dale Hay un dragón Ay, te pedo Aniga no pasiva, no flush, no Vamos Bueno, fue buena remontada eso Y la Q, la Q que le pedí a... A poco Porque tiene el Rengar Cuando está el Rengar se tienen que agrupar Y ya está No se va el dragón No, dragón de... Del infierno Cuando se mostró el Rengar, boludo Yo le tiré el exhaust y... Y le recaevió Cuidado Deben tener todo guardado Acá, acá está el Rengar, lo matamos Mejor al revelador Está solo Voy, voy, dale No está la Kaide, pero... Se acaba de ir recién Como más, me voy a tirar miedo Yo estoy puyendo top Vale No, se me quede puyendo top Uh, como... Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Ah, ya se muere El pedo no, sigo puyendo top Bueno, boludo Sí Me preocupa varonio Ah, no Bueno, sigo puyendo top Sí, sí Me voy a armar 155 Y la avisenme Y pongo... Avisenme Pongan... Guardo Eh, podemos dividirlo, diría Aunque... No está el Rengar Ya revivió Me voy a ir a buscar, boludo Si me meten en la cola de Nibia Se muere, no tiene pasión Chacaba Quiero intentar algo Ah, casi Me da miedo a arrancar Acá vino Kite Venga Raja, raja Dale, dale Apoyemos 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 Tanto Me voy a tirar Vale, boludo Tiren Sí, raja, raja Ya hay una Rengar Raja Raja Yo me estoy tirando ahí Hace media hora Pero estoy estuñado, boludo Que lindas Q Que estoy perriendo Mini ¿Dónde vas, boludo? Gaby, te va a saltar el Rengar en la cara Ah, el Rengar Venga, el Rengar, boludo Váganse enfrente Unido, ya está Se va a tirar el Rengar Si estamos a tocar Dale, dale, venga, venga Está la Kite, boludo Vamos a matar a Kite Vamos a matar a Kite Voy allá, voy allá Danto, venga Dale, te acompaño Dale Dale Dale, estudo Vivencio junto Pero si iba a perder el fan Si, la Poppy pinqueó por acá Ya tengo que comprar resistencia Ya tengo que comprar resistencia Esa Poppy ya no le saco nada Voy a tener que sacar penetración ya Que va a necesitar hacer resistencia Yo ya saco placa del hombre muerto Eso En un toque Necesitamos... Ey, ¿el otro no está en Skype? No Dijo que se explotaba la computadora, creo No, vos, Luis, sacá un... ¿Qué? Un... ¿Cómo se llama? un portal Estoy sacando redención, hijo Bueno, después saca eso Si Si, boludo, estoy poniendo pinks Y... Revelando yo solo No, boludo, yo también lo estoy haciendo No, boludo, yo también lo estoy haciendo Acabo de comprar un pink Yo puse mi pink y lo saca Vale, dale, estoy solo Cuidado Yo estoy solo Así que ustedes cuidado Ah, boludo, la puta es madre Dejen ahí, por favor ¡Ah! Exacto Me pegó Yo no lo puedo creer Ay, boludo, yo no lo puedo creer Es mi joder Es mi joder Es mi joder Es mi joder No lo puedo creer Yo no lo puedo creer, boludo Fue mega febolo Cómo me lo llegó eso Tanto rango tiene esa joder No tenían que pelear a ese amigo Si nadie peleó, boludo Por eso, bueno, te mató el rengar y inicio Concha de la lora, boludo Si se lo hacen, ah no, que bien Sale dragón, pero nada que hace un buen dragón como para pelearlo y morir Oh, ya está, ya está, ya está, ya está, marrón, boludo Yo lo pego de acá ¿De dónde está el rengo? Espérame Dale Dale, que no tiene misión Qué manco, güey Se tiró a retana Ya está Ay, ese rengo, que no flashe No, no, déjenla, déjenla No la defiendo Ayúdenlo ¡No, no de miedo! Muchos animales Chula Cuidado No amigo, ya fue El recante Tiramos normal Otra Yo me voy, boludo, no sé que ahora no sé No, yo me voy Yo voy a normaliar No, yo me siento contento Para mí no juegue mal con el Jhin Salí re positivo Yo me siento contento Para mí no juegue mal con el Jhin Salí re positivo Daño causado Fue el de que más daño hizo, boludo Daño causado No sé, yo me quedé contento Como juegue en En la segunda No sé, yo me quedé contento Bueno A ver Donde están ustedes Podríamos rankear Mmm Mi amigo está usando la cuenta Ah, qué paja Tengo lo de Fer, si no Fer, ¿vas a jugar o no? Fer, ¿vas a jugar o no? Se fue en el examen Fer, ¿vas a jugar o no? Fer, ¿vas a jugar o no? Oh no Tengo la cuenta con bronce 5 si querés Entra con la de Fer que él quería que le arranque Tengo la cuenta con bronce 5 si querés Entra con la de Fer que él quería que le arranque Gracias por ver el video